El ciclismo, un deporte que desde sus inicios pudo representar a los campesinos o ciudadanos alejados de las grandes urbanizaciones en los años 50, cuya masificación logró estipularlo como un símbolo nacional. Hoy esta disciplina sigue siendo practicada y recibiendo apoyo y donaciones como es el caso del club de ciclismo Rigober Turán. Recibimos una dotación de Go Rigogo, especialmente de Rigo, donde consistía en un jersey con colaboración con Productos Tony. También recibimos su respectiva banana y también las medias correspondientes al uniforme. Vengo de la vereda La Loma, me gusta el ciclismo porque es la pasión que llevo en el alma y es lo que siempre he querido ser en la vida. Con esta dotación estamos beneficiando 30 niños del municipio de Urrajo. La motivación es muy grande y también la de los padres de familia, también queremos darle agradecimiento a los padres de familia que se están vinculando, a nuestro alcalde Nilsson Javier Barrera, que en este momento ya tenemos el entrenador para la Escuela de Ciclismo, gracias a su apoyo y su aporte con la escuela. Y los agradecimientos nuevamente para los padres de familia que se están vinculando y que quieren sacar el deporte adelante. Gracias, Rigober. Actividades que también vinculan a los padres de familia, conscientes de la gran responsabilidad que tienen en la formación integral de estos deportistas. Como padres de familia estamos muy satisfechos por todo lo que se ha logrado por parte de la administración, ya que tenemos un entrenador y estamos acá metiéndole la ficha para que nuestros niños salgan adelante. Los muchachos motivados, la empresa privada se está vinculando, la alcaldía se está vinculando, los padres de familia están metidos y creo que el objetivo que siempre han tenido los clubes de ciclismo que ha sido hacer buenas personas, sacar buena gente. Estas son las expectativas que hay en torno a estos procesos deportivos que avanzan en el municipio y que contribuyen a forjar un proyecto de vida tanto a quienes viven en zona urbana como rural de Urrao. ¡Urao!